Amelia, dando el último recuerdo en la línea final de todos los gastos de Martín y Saurralde, qué caradurez, digamos, yo no sé si a vos te pasó, porque toda plata es negro, claramente todos los dólares comprados en negro, ¿no? Pero eso es una puntita, eso es una puntita de lo que se han afonado. Pero Saurralde y un montón de intendentes y gobernadores más. Otros, por supuesto, por supuesto, pero lo pescaron. A mí recién me hicieron un reportaje en la puerta y me dijeron, ¿qué opinás de Saurralde? Y le dije que es un hijo de P. Y bueno, lo que siento, claro, dije la palabra, no la voy a decir acá por respeto a vos, pero dije la palabra porque, ¿sabes qué pasa? ¿Qué metáfora vas a buscar de un tipo como Saurralde? Despreciable, un tipo despreciable, que anda haciéndose el Snoopy por la vida y después tiene una doble vida con la guita nuestra. Pero así cualquiera. Sí, sí. No, pero impresionante, impresionante. No, no, el nivel de gasto que estamos... Lo que ha sido ese, entre comillas, desliz. Porque si no hubiera sido por la foto de esta chica Sofía Klinici del IOT, no nos enterábamos de nada, ¿eh? Pero nosotros tenemos la justicia en manos de las acompañantes. Bueno, claro, claro. Esto, precisamente, además le decía a Amelia, ¿no? Un año pasó de la denuncia. Recién el juez ahora se preocupa, le da diez días para que explique los fondos de los motivos, por favor. Y bueno, ya le ayudó a acomodar el resto. La verdad, hay que comer, hay que comer. A mí cada vez me invitan menos, debe ser por las cosas que digo. Sí. Pero hay que comer con diputados, senadores y jueces. No, no, eso es insalubre, David. Es inmoral. Sí, sí, sí. Los contubernios. Los abrazos y los besos al juez de la causa y al acusado. Los, che, veámoslo por lo tuyo. Dale, dale, ¿cómo va? No, déjamelo, déjamelo que va a andar bien. Increíble. Es así. No, no, no. Yo presencié cuando Jarvide, o Jarvide, en la misma mesa que estaba yo, tenía que salvar a una persona que no tiene por qué decirlo, porque había heredado un quilombo de pase de gobierno a gobierno y lo había procesado. Entonces, después de hablar y hablar y hablar, le decían, bueno, ¿qué hacemos, Norberto, con este tema? Bueno, déjame que yo escribo muy finito abajo para que arriba no me lo reboten y voy a ver si lo puedo zafar. Entonces, no era la justicia, era a ver cómo lo zafamos. Sí, tremendo, tremendo. Pero Jarvide era Perry Mason al lado de los que hay ahora. Sí, sí, efectivamente. Un tema que me toca, como decía, yo tuve un enfrentamiento con los Jarvide tremendo. Así que sí, sí, pero es verdad, lo que hay ahora, lo que hay ahora, vos decís en muchos casos, decís, no, pero efectivamente, esto más, en todo el espectro de lo institucional tenemos esa degradación. Bueno, por lo menos Jarvide se había recibido, creo, porque lo que hay ahora... Sí, 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 sí. ¿Sabés qué parece los que le hacen trámite a los jubilados? ¿Viste esos abogados fracasados? Claro, claro, claro. Que atienden en un local, en un barrio, y dice, jubilaciones en negro y dorado. Sí, sí, sí. Esos son los jueces nuestros. Dan, Bergüe, pero son todos millonarios. Sí, sí, es un verdadero problema. No, 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 bueno, por eso es que se enojaron. La foto del hijo el otro día, en un acto sindical, que sí que porque era el representante de esto, de aquello, de más y demás, pero ¿cómo juez va a estar en un acto sindical de ninguno? Pero es una barbaridad. No, es una locura. Bueno, los sindicalistas y los jueces están en todos los actos. Bueno, por supuesto. Hasta los íntimos. ¿No? Por supuesto. Que es un tema que este gobierno tiene que tener en cuenta. Es decir, por ejemplo, la justicia laboral, mayoritariamente, está copada por el kirchnerismo, porque durante el tiempo de Cristina, con Recalde, nombraron todos jueces afines al kirchnerismo. Bueno, vos sabés que hoy me mandaron un video de mi ley en la pizzería que rompieron ayer. Sí, sí. Y me dice, mirá. Le digo, bueno, chicos, tampoco, si el tipo va a saludar a la pizzería, porque va, si no va, porque no va. Tampoco hilemos tan finitos, ¿no es cierto? Porque hay mucho operando acá atrás, Nelson, ¿eh? Hay una rústula. Por supuesto. ¿Entendés? Por supuesto. Tampoco hacerse eco de los golpes bajos. Y hoy la noticia es que el costo de vida, la inflación, es 3,5, ¿no? 3,5%. Que es un logro. Que es un logro. Pero en eso estuvo muy bien Manuel Adorni, ¿no? Cuando explicó ya hace uno o dos meses, dijo que la inflación baje no significa que los precios bajen. No, claro. Es una honestidad, porque en el bolsillo los precios subieron 3,5%, ¿no es cierto? En promedio. Y acá el más vivo va a ser el que empiece a bajar los precios. Correcto, correcto. El que venda barato se hace rico. Sí, sí, efectivamente. ¿Entendés? Porque en todos lados, en todo el mundo pasa así, que la competencia está por el precio bajo, no está por el precio alto. Entonces yo tengo un verdulero que voy que es carísimo. Entonces yo ya me busqué otro verdulero. Y abrió ahora una verdulería en Libertador que está a la mitad de precio. Y es en Libertador y tiene la fruta. Claro, claro, claro. Y bueno, el que ofrezca el mejor precio le vamos a comprar y se va a hacer rico. Así habrá nacido Cotto y Carrefour y todo. Sí, sí, sí. Yo hago lo mismo. Yo le presto... Es un ejercicio que me tomo el de las compras y ver los precios y ya me digo, no, pero esto es porque me lo voy a pagar esto, ¿no? Hay un libro que a mí me inspiró mucho que se llama Séptima Avenida que habla de la crisis de los años 30, 40 en Estados Unidos y de un judío que en la quinta avenida estaban todas las grandes marcas, grandes, que eran nada más que para los muy poderosos. Y él empieza a copiarle los modelos, ninguna genialidad, pero a hacer unos vestidos, dos, tres, cuatro modelos, y vendían miles por día. Hasta que la mafia de los remarcadores lo mató. Pero ese libro... Hay una miniserie también en Séptima Avenida que es maravillosa. Ah, mirá, mirá qué bueno, la voy a buscar. Y te voy a contar. Y yo tenía negocio de ropa y empecé a fabricar una campera a venderla al costo en la época de Alfonsín. Ah, mirá. Y entonces, como la vendía al costo y en efectivo, sin tarjeta, ponía la plata a trabajar una semana. Claro. ¿Entendés? Y me autofinanciaba y ganaba mucha guita y vendía mucho, mucho. Y daba laburo a mucha gente. Es más, daba laburo a bolivianos, peruanos que tenían talleres. Mirá, mirá. Y nunca se habló del trabajo de esclavo. Claro, claro. El trabajo de esclavo lo descubrió el kirchnerismo. Claro, claro. Porque antes las familias bolivianas, peruanas, laburaban y se hacían la casa. No, no, son gente muy trabajadora. Muy, muy. Los japoneses, los chinos. ¿Sabés qué? Uf, puf, tremendo. Yo tenía un barrio boliviano en San Antonio de Padua que iba a las seis de la mañana a buscar la ropa, ¿no? Y cuando empezó era un ranchito y cuando dejé de laburar con ellos, ya que yo me fundí. Eran una casa con techo de chapa. Mirá, mirá, sí, sí, sí. Se habían dignificado sus vidas. Así es, con el trabajo. Exacto. Una hacía los puños, la otra hacía las carteras, la otra hacía los cuellos, la otra hacía los botones y laburaban todas. Entonces, a la señora boliviana, la dueña de toda la manada esa, cuando yo iba, le pagaba y ella la llamaba y hacían coles y le iban pagando a cada una. La dignidad de esa gente. Y le iban pagando al corralón. Y después, ¿sabés qué pasó? Les comprábamos la máquina de Overlock, de tres hilos, de cinco hilos, la Yuki, y la gente la iba pagando con laburo, con un poquito de laburo, muy poquito. Por ejemplo, se la financiaba hace 20 años, lo que nos interesaba que tenga la máquina. Y se armaron talleres. Claro, claro, y el trabajo. Claro, y se armaron talleres. No se les ocurre al ministro de Trabajo esto. Sí, sí, hay una lejanía con la gente. Uno de los problemas de este gobierno es la lejanía con la realidad de la gente, de la gente de a pie. ¿Sabés qué pasa? El que nunca laburó no sabe dar trabajo. Y sí, sí, y sí, y sí. ¿Entendés? Sobre todo en la calle. Bueno, Nelson. Bueno, fantástico, va bien. Hablando de trabajo, ¿hablaste para el año que viene? Ya estamos, ya estamos en eso. ¿Me arreglaste lo mío? Esta dupla es inconmovible. ¿Me arreglaste lo mío? Ya estamos en eso, así que esta dupla es inconmovible. Te digo que los de la mañana están hundidos. Queda media radio, Nelson. ¿Viste el Titanic? ¿Viste el Titanic cuando queda la mitad afuera del agua? Ahí estamos nosotros, porque la banda sigue tocando, Nelson. No, vamos, vamos, vamos. Un beso, chau. Un beso, gran programa. Un saludo para todo tu equipo. Chau, chau. En cada ciudad. En cada rincón del país. Una radio. En 6.30. Rivadavia. Cuando la vida de...